Iván Duque lanza grave alerta. Régimen de Maduro repetiría lecciones por Consejo de Petro para ganar tiempo, calmar las protestas y la presión internacional. La estrategia se basaría en el supuesto aquello que sufrió el CNE el domingo 28 de julio y que es la razón por la cual no ha podido suministrar las actas. Los nuevos comicios serían en cuatro meses. Las alertas por un fraude electoral en Venezuela son cada vez mayores, con advertencias sobre las artimañas que estaría utilizando el régimen de Nicolás Maduro para atornillarse en el poder, pese a no haber logrado los suficientes votos. El expresidente Iván Duque ha estado muy activo alertando sobre un plan que existiría en el Palacio de Miraflores para reprimir el material electoral y falsificar las actas de votación, las cuales aún no han sido hechas públicas de manera oficial, pese al pedido de la comunidad internacional. En un nuevo mensaje en su cuenta de X, Duque anunció que está circulando una información peligrosa. Se habla de que en el interior del Tribunal Supremo de Justicia, TCJ, de Venezuela se estaría estudiando la posibilidad de declarar nulas las elecciones. Dado que la data pudo haberse corrompido debido al ataque cibernético que Maduro quiere utilizar como cortina de humo, publicó el exmandatario. Posteriormente, procedió a explicar por qué la dictadura de Maduro utilizaría dicha estrategia. El TCJ ordenó al CNE, entre otras cosas, que le suministrara toda la información técnica que efe del ataque cibernético, del cual el CNE afirma haber sido víctima el domingo 28 de julio, razón por la cual no ha podido suministrar las actas. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sugeriría repetir las elecciones para ayudar a Maduro, y se estaría buscando que México y Brasil hagan lo propio. Ahora bien, ¿sobre qué elementos probatorios el TCJ haría este dictamen? De acuerdo con Duque, el TCJ afirmaría que consultó a una o dos empresas especializadas en ciberseguridad y que, tras analizar toda la información técnica suministrada por el CNE sobre el ataque cibernético, concluyó que efectivamente ocurrió y que, como consecuencia, una parte significativa de los datos fue corrompida. En palabras de Duque, conseguir un informe técnico forense de ciberseguridad de una empresa especializada no le será difícil, dinero no falta, y el dinero lo compra casi todo. Al estar los datos corrompidos, estos no reflejan con certeza y veracidad la voluntad expresada, lo que justificaría administrativa y legalmente que los boletines emitidos por el CNE fueron basados en información corrompida por el ciberataque, liberando al señor amoroso y a los rectores del CNE de responsabilidad legal, al no haber intencionalidad de favorecer a uno de los candidatos, sino que su decisión se basó en cifras no reales y corrompidas. Dirán que especialistas en ciberseguridad así lo confirman. Por lo tanto, siguiendo la tesis del expresidente colombiano, las autoridades venezolanas decretarían de obligatorio cumplimiento lo siguiente. Ordenar al CNE es proclamar a Maduro, lo cual disminuiría la presión nacional internacional. Ordenar al CNE realizar una nueva elección presidencial para la primera quincena de diciembre de 2024. Esto permitirá al chavismo salir del rincón donde está rinconado y reorganizar sus fuerzas. Tendrán un periodo de cuatro meses para corregir todas las fallas, blindar el sistema y garantizar su triunfo en diciembre. Ordenar al gobierno garantizar a la oposición las condiciones y garantías para el desarrollo de su campaña electoral. Ordenar al gobierno la liberación inmediata de todas las personas que fueron retenidas como consecuencia de las manifestaciones, lo cual daría un alivio social. Duque considera que con esta decisión el TSJ jugaría el papel de policía bueno y sabio, cuya decisión produciría de inmediato los siguientes efectos. Congelar la situación, ya que no habría motivos para protestar. Quitar el sesgo de fraude, dado que los datos utilizados fueron alterados por el ciberataque. Complacer a un sector de la comunidad internacional, garantizando un nuevo proceso y anulando el actual. Dar al régimen cuatro meses para que se blinde y pueda garantizar su victoria en diciembre. Este plan debe evitarse. Edmundo González es el presidente elegido por el pueblo, como lo demuestra el 82% de las actas publicadas por los valientes testigos electorales de la resistencia democrática. ¿Este resultado evidencia un triunfo abrumador? El veredicto del pueblo debe ser respetado, no más trampas de la dictadura, Venezuela libre. Subraya la publicación del expresidente colombiano.